El final del final La verdad que bueno, le pregunté al árbitro si era penal, para mí fue, pero bueno, él dice que chocamos los dos, yo justamente voy a disputar la brota para hacer el gol y me toca abajo, creo que fue penal. La luchaste tú hasta el final, hasta que te salió el... Seguro, uno tiene que insistir, como dije, le dije a mi compañero que en un momento íbamos a hacer el gol, y dice Dios, el que no insiste no tiene premio, vaya a ser. Y ahora se viene un partido dificilísimo allá, no sabemos todavía si se va a jugar realmente en Valdivia o a lo mejor este mundo. Bueno, ahora lo que queda es descansar, sabemos que vinimos, bueno, de... hace tres días habíamos jugado, así que ahora, como digo, a descansar, a relajarse y a pensar en lo que viene, ¿no? Valencia, te felicitamos. Bueno, Choc. Puedo hablar de un partido muy difícil, muy complicado, pero finalmente termina echando el primer tiempo. Sí, bueno, bastante difícil, sabemos que Valdivia juega muy bien, pero tuvimos una nomás o dos por ahí, el penal ese que nos dolió mucho porque fue al último minuto del primer tiempo, donde sabemos que no tenemos que tocar al rival, sabemos que no tenemos que agarrarlo y bueno, lo hicimos, pero ojalá que nos sirva de cosas malas que tenemos que ir mejorando y ojalá que el partido allá se nos dé a favor porque va a ser bastante complicado con esta cancha. Sí, se habla mucho del tema de la cancha y todo, pero sería por lo menos esta pequeña ventaja. Sí, bueno, no está nada definido todavía, tenemos que ir con más ganas que este partido y tenemos que ahora saber descansar y nada, ojalá que la gente, el público nos apoye igual allá en Valdivia. ¿Y lo que sigue? Bien, bien, al último un poco acalambrado nomás, pero es parte de él, después de los partidos que hemos tenido y nada, porque hay que ir con los dientes apretados porque si queremos ganar tenemos que ganar en todas las canchas y que nada. ¿Vamos a ir a invadir Valdivia? Sí, bueno, quiero que Valdivia se convierta en Valparaíso, así que nada, esperemos que la gente nos apoye y los que no tengan entrada, los que no los dejen entrar, afuera, yo sé que afuera nos está alentando y afuera lo vamos a estar escuchando, así que vamos, Vandero. Bueno, Reino, es un partido muy, muy difícil, pero que finalmente, gracias a Dios, se termina ganando. Sí, la verdad que nosotros sabíamos que es un equipo duro y, bueno, la verdad que faltando ya un minuto se nos dio los tres puntos acá. ¿Pusieron que se les iba el partido? Sí, la verdad que sí, siempre hay árbitros que siempre nos pitan acá, siempre nos pitan mal y, bueno, de eso hay que darle, ¿no? Aprender de eso y, bueno, allá ir con todo. El partido allá va a ser difícil, no tan solo por el rival, sino que también por el tema de la cancha. Sí, sí, la verdad que allá va a ser un partido demasiado difícil y, bueno, vamos con la misma mentalidad de ganar o si no sacar un empate allá. Como dijo Larry, ojalá que Valdivia se transforme en Valparaíso. Sí, sí, la verdad que sí, ojalá que sí, ojalá que vaya para allá bastante gente, que siempre, cada minuto, cada segundo siempre nos empuja, nos empuja más y, bueno, así es que nosotros ganamos los partidos. Bueno, a esperar de que la llave quede acá en Valparaíso, que sea nuestra y que Valdivia pase a la otra parte. Sí, sí, la verdad que, bueno, allá será otro partido y, bueno, hay que encontrar, ¿no? A sacar, aunque sea un empate o si no, la victoria. Bueno, Marco, un partido muy, muy complicado hoy día acá. Valdivia se vino a meter, pero también convirtieron en un gol que complicó mucho todas las pretensiones. Sí, es un partido muy intenso, ellos, la verdad que juegan bien al balón, tienen jugadores de buen pie y son fuertes. Lamentablemente, después del gol que nos pusimos arriba, salimos empatando un partido que estaba controlado y por ahí al último minuto nos hacen el empate que nos hace cambiar un poco la forma porque no es lo mismo irse ganando un partido al entretiempo, al descanso, que irse con un empate al final. Pero acá en el camarín nos propusimos que, obviamente, fue un traspié, estuvimos una desinteligencia atrás y nos quedamos, o sea, una desconcentración y creo que después lo mejoramos, marcamos bien a la Naro, que la verdad aguanta mucho el juego de ellos arriba y por suerte al final nos salió el gol que lo fuimos a buscar con todo y este equipo es un poco eso, nunca baja los brazos porque sabe que en cualquier momento podemos marcar un gol. ¿En lo personal, después de la tarjeta amarilla, te viste un poquito enojado, frustrado? Sí, porque a uno no le gusta quedar afuera de estos partidos y la verdad los árbitros, siento que últimamente no han tenido buenos partidos, no solamente en primera vez, sino también en la primera A y creo que deberían ser un poco analizados, a lo mejor de mejor manera y por ahí uno se enfoca, pero tiene que rápidamente limpiar la cabeza y enfocarse en el partido porque si no, si me quedaba con la tarjeta amarilla, me iba a salir del partido. La gente se fue muy contenta también de la entrega, como tú lo dijiste hace un ratito atrás, de la entrega de ustedes, cuando a veces con el fútbol muy bueno que tienen y que han demostrado en estos últimos partidos, no salen las cosas, también ponen la garra y la gente lo agradece mucho. Sí, eso es lo que este equipo últimamente le ha retomado, que en momentos jugamos muy bien al balón, metemos intensidad y cuando no se puede aparecen los Cerezo, los Alarcón, los Mario López, los Lunas, que nos empujan a nosotros, a los que somos más de creación, a también involucrarnos en eso, que es meter y a veces uno está cansado o queda ahogado en alguna jugada y los miráis a ellos, seguir corriendo y te dan el segundo aire para acompañarlos. Bueno, ahora ojalá que Valdivia se transforme en Valparaíso y se llene de guanderinos allá para apoyarlo a ustedes en este encuentro. Sí, ahora obviamente vamos a descansar, fue un partido súper intenso y obviamente no nos cabe duda en el plantel que la gente va a ir para allá, nos va a apoyar y ojalá la cancha esté en buenas condiciones, no como se dio el partido que jugamos en el torneo, la segunda ronda que no se podía jugar, creo que debió ser suspendido, pero ahora tenemos que sobreponernos a todas las cosas que nos pongan y ir por el triunfo. Nos vemos entonces de vuelta acá en el próximo partido porque vamos a ganar. Dios quiera, estamos con toda la fe, con toda la mente positiva, el equipo está súper fuerte y se ve reflejado que a veces ganamos los partidos al último minuto porque, como te dije antes, hay jugadores que ponen huevos y nos llevan a nosotros, a los que tratamos de jugar un poco más, a también seguirlo y la verdad nos vamos con todo allá a Valdivia. Oye, ¿pese al horario de 10.000 personas en el estadio? Sí, obviamente, nosotros no dudamos de eso, sabemos que el horario que pongan la gente va a llegar igual, incluso antes el profe nos dijo, va a ser un partido lindo porque el marco público siempre va a estar, la cancha también está en excelentes condiciones y nosotros solamente nos queda devolverle en la cancha la alegría que ellos ponen en la galería que nunca, nunca nos han dejado de lado, que en momentos malos ellos estaban y ahora que estamos en un momento bueno, obviamente van a estar igual. Agradecerte por todo y felicitaciones. Vale, gracias. Bueno, Manuel, finalmente terminamos un partido bastante difícil, bastante complicado, pero Wander ganó y se va con esta pequeña ventaja a Valdivia. Sí, bueno, nosotros sabíamos de un principio que Valdivia iba a ser un real muy duro, de hecho los últimos dos partidos que habíamos jugado con ellos no habían ganado ya de local y de visita, iba a ser un real duro, va a ser un real duro, una llave muy apretada, imagínate, peleamos hasta el último y pudimos quedarnos con la victoria, así que vamos con una pequeña diferencia a tratar de cerrar la llave allá en su casa ahora. En lo personal te vimos entrar con unas ganas tremendas, el marco de público, la ansiedad que tenías también de volver a jugar. Sí, no, muy agradecido, creo que de cuando entro y la gente aplaude, obviamente me motivé mucho más, una lesión que no me dejaba poder participar, ahora me siento muy bien, tengo muchas ganas, parecía un chico como que recién quería jugar, así que tengo muchas ganas y ojalá quiero seguir soñando con la idea de que cuando llegue acá, quiero tratar de la operación retorno y voy a luchar para poder conseguir eso. Manuel, el partido allá se ve difícil, no tanto solo por el rival, sino que por la cancha, en las condiciones que se estima que va a llover todo el fin de semana. Sí, nos vamos a encontrar con algo totalmente diferente a lo que estábamos viviendo nosotros, primero una cancha no como la de acá, factor lluvia, más un equipo que juega bastante bien, así que va a ser muy duro, va a ser muy duro la llave y vamos con mucha fe de poder traernos la clasificación. Bueno Manuel, ¿qué te pareció también el marco de público? 6 de la tarde, día, semana, 10.000 personas. No, espectacular, espectacular, agradecer a toda la gente que nos vino a apoyar, como siempre, también agradecer a la empresa o a los jefes que por ahí dieron permiso para que pudieran venir los verdaderos hinchas de Wander, así que muy agradecido, creo que esto desde todo, tanto el apoyo de ellos como nosotros vamos a conseguir algo importante, así que mientras más unidos estemos, se nos va a hacer más fácil. Bueno, Manuel, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.